Continuamos ahora con conceptos muy importantes, conceptos de manejo del tiempo, manejo inteligente del tiempo. Le preguntaron un día a Balsá, ¿qué es el tiempo? Y dijo, el tiempo es la vida misma. Y hay gente a la que uno le pregunta, ¿qué está haciendo? Y contesta, aquí matando el tiempo, es decir, matando la vida. Soy Germán Díaz Sosa, autor de varios libros. Este es uno de mis libros, se llama Páginas Sabias. Acá está el Rey de España, Su Majestad Juan Carlos de Borbón, está también la Reina Sofía, y me están entregando un premio, se llama el Premio Mundial de Reyes de España, lo cual ocurrió en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. Este es otro de mis libros, se llama Así se habla en público. Sobre este tema de hablar en público, hago seminarios hace unos 25 años, y he capacitado a 37.000 personas. Otro de mis libros, Líderes que enseñan. Otro libro que escribí se llama El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Y pronto saldrá un nuevo libro, ya terminamos, uno que se llama 100 Preguntas, 100 Respuestas, sobre el manejo del tiempo. Y eso es justamente lo que vamos a hablar, de manejo del tiempo. Estos son conceptos que, por supuesto, ya desarrollamos en nuestros seminarios y en nuestras conferencias. Reflexiones, que se incluyen en el libro. Hay gente que no planifica su día, que vive despelotada de un lado para el otro. La gente no planifica el fracaso, fracasa por no programar, por no planificar. La persona no planifica su fracaso, pero fracasa por no planificar. Hay que planificar y hay que aprender sobre el tema del manejo del tiempo. Un pensador M. Scott Peck decía, Hasta que usted no se dé cuenta de su propio valor, no valorará su tiempo. Hasta que no le dé valor a su tiempo, no hará nada con él. Reflexión interesante. Sobre este tema, como decía, dictamos seminarios básicamente para empresas. En mi empresa, Germán Díaz Sosa Seminarios, contamos con la colaboración de 100 conferencistas que manejan todos los temas que existen. Obviamente son conferencistas que conocemos, hemos trabajado con ellos y los recomendamos. En su empresa deberían hacer eso. Encargar a una persona que conozca conferencistas para que nunca se equivoque de conferencista. Porque infortunadamente la persona que, como se dice popularmente, las paga, es el que se equivocó de conferencista. Otra reflexión que manejamos en el libro, saque tiempo para pensar. Pensar es el manantial de la fuerza. Saque tiempo para jugar. Jugar es el secreto de la juventud. No se tome tan en serio. Aprenda a reírse con la gente y no de la gente. Saque tiempo para leer. Leer es entrar en contacto con nuevas ideas y muchas veces con grandes inteligencias. Nunca pretenda que sus hijos o sus familiares lean si usted no lee nada. Porque es que los niños aprenden del ejemplo. En una oportunidad, en uno de mis seminarios, me dijo una señora, Germán, estoy desesperada porque mi niño no lee nada. Y yo le dije, ¿y usted sí lee? Dijo, no, yo tampoco. Yo soy corresponsal en Colombia desde 1981 de la revista que más se lee en el mundo entero. Se llama Selecciones. Esa revista vende 30 millones de ejemplares y tiene 100 millones de lectores. Y leer esa revista genera hábito de lectura. Porque es una revista muy fácil de leer. Si usted quiere que su hijo lea, por ejemplo, debería comprar el periódico cuando sean los domingos. Y dedíquese a leer el periódico y dile al niño las aventuras o a la niña las aventuras. Y ahí se va generando el hábito de la lectura que es tan importante. Nunca pretenda que sus hijos o sus familiares lean si usted no lee nada. Si no tiene el hábito de la lectura, comience con páginas sencillas y apasionantes como las de Selecciones, que siempre incluye artículos de interés permanente y universal. Leer es muy, muy, muy importante. Leer nos lleva a la reflexión. Y la reflexión es lo que nos saca de la monotonía. Hay que desarrollar el hábito de la lectura. Otras reflexiones sobre manejo del tiempo. Una buena forma de sacar tiempo para pensar es delegar. Pero recuerde una frase que me dice mi amigo Jean-Claude Soudo, el presidente de Aviatur. Delegar sin capacitar es claudicar. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Hace algunos meses dicté un seminario de Así se habla en público en la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. Y ahí un ejecutivo me dijo una cosa que me pareció muy simpática y que está cargada de verdad. Me decía lo siguiente. Pilotear un avión es fácil para el piloto. Pilotear un avión es fácil para el piloto. Es verdad. Pilotear un avión es muy fácil, pero para el piloto. Entonces hay que desarrollar la habilidad, hay que prepararse, hay que capacitarse. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Hombre, muchas veces los directivos, los conductores de una empresa, quienes deben avizorar a largo plazo, quienes llevan el timón, necesitan tiempo sin interrupciones, justamente para pensar, para estudiar y para saber con certeza hacia dónde llevan ese barco que es una empresa. Usted puede delegar cosas, pero tiene que capacitar, tiene que acompañar. Pero delegar es importantísimo. Ahora, hay que delegar la función, hay que delegar el oficio, no se delega la responsabilidad. Usted puede delegar, pero tiene que acompañar, tiene que enseñar, tiene que capacitar. Hay empresarios tan miopes que dicen que ellos no capacitan porque después el empleado se va para otra empresa. Si usted capacita a sus empleados, si lo llena de conocimientos, págueles más para que no se vayan. Porque si bien es cierto que usted los capacitó, ellos pusieron su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su amor, y son mejores. Lo más valioso que tiene una empresa, por supuesto, son sus empleados, sus colaboradores, lo que se llama el talento humano. Tenemos 100 conferencistas que manejan absolutamente todos los temas que existen. Entre en contacto con nosotros, acá está nuestra información. Gracias. 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 Gracias.